Música Así que me gusta que le hagan música personal, música hecha en casa, por y para la gente de los barrios, por y para músicos, para raperos, para todos los que quieran disfrutar con todo. Cuando quieran DJ, ¡vale Kressy! Gracias a la gente, con el amor de siempre. Que pedaleaba y pedaleaba bajo la lluvia, contra el viento, cargos, el frío, de caldo y de caldo, hasta que se ganaba un punto de camino, que para él. Y quiero escuchar a todos los que amamos caminando por ahí, con las palabras de su pelote, ¡vale Kressy! Y lo quiero más de la boca de la pica, si la quiero, ¿síste bien? Si han terminado esa música, no me puedo dejar de la pierna, pero me puedo decir Kressy, le he conocido el pato, un artista, un mensajero, y vine a contarles una cosa, que a mí, en el pueblo, me contaron. Me contaron que el niño estaba derecho, de lágrimas, de sauces, que perjudicen la tierra, lloran con sus sauces, como llora, mi alma de esta cárcel, a la que estaba en serio, un abogado que no sabe comportarse. Me contaron que me distan, que de los niños en la tierra que viste, porque mi hijo se llevaron, su nombre, su casa, su bendición, el milagro, y florece la semilla, de mi peinidad, trae. Civilización normal, ¿eh? No me hables de sus cosas, porque no le dieron a nadie. Desde las muertas, todo está bien, desde el pueblo, la roja, la historia, vola por los ángeles. ¿Qué hay de? La sangre que ame, mis venas, que ven, suena mi tierra, no es vida que cante. ¿Qué hay de? Todo lo que siempre, y cada uno fue, los violentos, los desiertos, los enemigos, los amantes, los distantes. ¿Cuál es tu causa, el desventi? Sí, antes de ir los izados, detente. Señor, señores, tengo que haberse resposte, que le estoy ganando suerte, porque quiero que le desvierta. No hay ni un milagro, no hay ni un juicio. No hay ni un milagro, no hay ni un juicio. No hay ni un milagro. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!